Voz de la Patria Grande Observen, antes de explicar, observen esta imagen. Es una imagen reciente. Se trata de un dron naval atacando a un barco que se parece mucho a los de reconocimiento ruso. Ayer Rusia había informado, había anunciado que repelieron todos los ataques a este barco que no había resultado infructuoso que había sido, que no hubo heridos. Sin embargo, Ucrania publica este video asegurando que en realidad en sus lanchas no tripuladas efectivamente dieron en el blanco. Bueno, obsesiones de un lado y de otro en estos casi 450 días de guerra. Voz de la Patria Grande